Ahora, en AM1220, la mañana de Ecomedios. En 60 minutos, las noticias más destacadas del día, con Matías Urtac y el equipo periodístico de Ecomedios. La mañana de Ecomedios. La mañana de Ecomedios. La mañana de Ecomedios. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Buen día y bienvenidos. Aquellos que se suman a las 11 de la mañana a la transmisión de Ecomedios AM1220. Esto es la mañana de Ecomedios en esta segunda edición informativa. Vamos a estar con vos compartiendo la mañana hasta las 12 del mediodía con mucha información esperando para lo que va a ser el partido de esta noche entre la selección argentina de fútbol frente a Brasil en el clásico sudamericano a disputarse en la provincia de San Juan hoy a las 20.30 horas. Vamos a estar siguiendo minuto a minuto las noticias. Ya sabemos que juega Messi, sabemos que Neymar por el lado de Brasil no va a estar en el campo de juego. Pero, bueno, las expectativas son muchísimas para un duelo que siempre está visto por los ojos de todo el mundo prácticamente uno de los grandes duelos de selecciones, ¿no? Y sobre todo aquí en Latinoamérica. Vamos a compartir muchísima información, decíamos, en la mañana de hoy. Hoy estaremos hablando también de cómo está el mercado, cómo está el tipo de cambio, cómo está el dólar, el mercado y las finanzas con Mariana Leiva. Hoy día martes, martes 16 de noviembre del año 2021 y una jornada nublada, cubierta en Buenos Aires y están cayendo algunas gotas en estos precisos momentos aquí en la ciudad de Buenos Aires y gran parte de la provincia también, sobre todo en el conurbano bonaerense. Lluvias que son intermitentes, tenemos algunas lluvias por momentos nada más y esperemos que la situación mejore para horas de la tarde. Esto según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, un informe que estaremos detallando completamente hoy aquí en la mañana de Comedios para saber cómo va a estar el clima en los próximos días. Se dice que mañana tendremos una mañana muy, muy fría. Volveremos al otoño de alguna forma, bueno, 8 grados es la mínima que se espera para mañana en Buenos Aires, así que a prestar atención, porque quizás nos vamos a dormir con calor y a la mañana, a la mañana te la regalo, fresquita la que se espera la mañana de mañana miércoles. Señoras y señores, está Javier Martínez en la Operación Técnica, como siempre, como cada mañana con nosotros acompañándonos desde la puesta en el aire y la musicalización. 16 grados, 5 décimas. Actualizamos los datos del tiempo aquí en Buenos Aires. Cuando pasan 9 minutos de las 11, seguimos con los títulos del día. Tenemos información del boletín oficial, porque avanzan los proyectos de producción de vacunas de origen nacional. El gobierno oficializó la creación de la mesa interministerial que funcionará para la investigación, desarrollo y producción de vacunas, tratamientos, diagnóstico y otras tecnologías sanitarias. El gobierno nacional lo oficializó este martes, esta mesa interministerial, decíamos, para la investigación y desarrollo, entre otras cosas, sobre el coronavirus, cuyo objetivo será promover la investigación, el desarrollo y la producción de tecnologías para el diagnóstico, el tratamiento y el control, así como también de otras tecnologías sanitarias. Esta mesa interministerial fue creada por una resolución firmada por los ministros de Salud, Carla Bisotti, de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, publicado hoy en el boletín oficial. Y el miércoles el Frente de Todos se enfoca para lo que va a ser esta organización por el acto del Día del Militante, luego de la contienda electoral del domingo. El oficialismo se centra ahora en los lineamientos del masivo evento que tendrá el impulso de la CGT y los movimientos sociales. El Frente de Todos se está enfocando en el masivo acto con el impulso, decíamos, de la CGT y los movimientos sociales, que se va a realizar el próximo miércoles, mañana, en la Plaza de Mayo, por el Día del Militante, luego de las elecciones legislativas del domingo último, y del llamado del presidente Alberto Fernández para abrir, lo que el presidente dijo, una nueva etapa centrada en el diálogo con los opositores y la unidad de la coalición oficialista. El acto está previsto para mañana a las 3 de la tarde. Y volviendo al tema de las elecciones, en la mayoría de las provincias, el escrutinio definitivo a cargo de la justicia electoral comenzará este martes, hoy, a las 18 horas. Según lo establece el Código Nacional Electoral, el conteo a cargo del juzgado federal con competencia de cada distrito debe iniciarse pasadas las 48 horas de la actividad comicial, aunque, en algunos casos, arrancará el miércoles a primera hora. Coronavirus, Pfizer acordó que otras compañías fabriquen su píldora contra el coronavirus. Dicho acuerdo permitirá hacer disponible el tratamiento a más de la mitad de la población mundial, ya que habilitará a compañías de drogas genéricas a producir la pastilla en 95 países. Es una píldora para el tratamiento del coronavirus. Para la prevención tenemos las vacunas. Y en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de mañana, no será obligatorio el uso de barbijos hasta tercer grado en las escuelas. Así lo anunció el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires e indicó que la decisión responde a la situación sanitaria favorable que estamos atravesando y tiene como objetivo mejorar la alfabetización de niños y niñas. Vamos con noticias del exterior. Porque liberan a los cuatro sospechosos detenidos tras la explosión de un taxi en Liverpool. Estamos satisfechos con la declaración que han proporcionado, informó el responsable de la investigación en referencia a los hombres de 20, 21, 26 y 29 años arrestados luego del estallido de la bomba. Un poquito de espectáculos. Una cola virtual para la preventa de entradas del Lollapalooza. Desde la producción del evento informaron que los tickets adquiridos antes de la reprogramación serán válidos para futuras fechas del espectáculo que se realizará en el Hipódromo de San Isidro y que contará, entre otros, con la participación de Foo Fighters, Miley Cyrus y The Strokehead, entre otros. Van a estar presentes en este Lollapalooza, el mega festival que reúne a cientos de personas. Ya está habilitada la preventa de entradas por día para la edición 2022 del Lollapalooza. 16 grados, 5 décimos la temperatura en Buenos Aires. 11 de la mañana, 14 minutos. Nuestras líneas de comunicación 43, 25, 1220. Nuestro contestador, también habilitado, el 52, 54, 23, 53. Y nuestra línea de WhatsApp, que es 11, 30, 37, 68, 95. Hacemos una breve pausa y vos no te muevas de ahí porque enseguida volvemos con más información a la mañana de Ecomedios. Música Llueve tranquilo, llueve parejo. Música Llueve tranquilo, llueve parejo. Otra vez avanza como pudimos, como queremos Todos de nuevo en la balsa Nunca esperamos que se viniera Una tormenta tan larga en cinco minutos Todos mojados Y repartiendo la carga Ya nada nos asusta Sabemos lo que nos pasa No queda ninguna duda Sigue siendo nuestra casa ¿Qué nos espera? ¿Quién nos ampara? Tuvimos todo y no es nada No había charcos, no había barro Ni olor a tierra mojada No nos mató la locura Estas desechos Que no quedará ni el piso Ni las paredes, ni el techo Ya nada nos asusta Sabemos lo que nos pasa No queda ninguna duda Sigue siendo nuestra casa El tiempo otra vez avanza Todos de nuevo en la balsa Sigue siendo nuestra casa Sigue siendo nuestra casa La música en Ecomedios AM 1220 Y a vos que estás del otro lado Te pregunto ¿Qué estás esperando Para entrar en csocio.com? Más de 40 criptomonedas Listadas para compra y venta Las 24 horas El precio más bajo Lo encontrás en csocio.com La mañana de Ecomedios La mañana de Ecomedios Más de 40 ¡Gracias! 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 Y una de las bandas Recordemos ya en algunos casos Aplicando refuerzos Con terceras dosis También las vacunas Para los menores de 3 años Y con respecto al total De la población argentina Con al menos una dosis Tenemos más de 35 millones Te diría casi 36 millones De argentinos vacunados Con al menos una dosis Esto representa en números Al 78,9% De la población total Y con el esquema completo Con las dos dosis Tenemos 27 millones 605 mil 859 Los alcanzados por el esquema completo Para combatir el coronavirus Esto en números es el 60,8% Del total de la población Así que el 60,8% Del total del país Ya tiene la inmunidad Con el esquema completo Y en algunos casos Como decíamos Por ejemplo Los mayores de 50 años Que se aplicaron la vacuna Sinopharm También están siendo llamados Para tener una tercera dosis O un refuerzo Para combatir el coronavirus Vamos a seguir con más información Una noticia que acaba de llegar Hace minutos nada más Y nos vamos a la provincia de Tucumán Porque tenemos una renuncia récord Te diría El senador electo De Juntos por el Cambio Renuncia a su banca Y asume su esposa Germán Alfaro Que resultó electo el domingo Como senador nacional Por Juntos por el Cambio Anunció que renunciará a esa banca Que será ocupada por su esposa Que lo secundaba en la lista El intendente de San Miguel de Tucumán Germán Alfaro Quien resultó electo el domingo Como senador nacional Por Juntos por el Cambio Anunció hoy martes Que renunciará a esa banca En el Congreso Dejando así El puesto a su esposa Que lo secundaba en la lista De acuerdo a los datos Aportados por el escrutinio provisorio La lista de Juntos por el Cambio Que llevaba a la cabeza Como candidato Al senador Alfaro Obtuvo el 45,74% De los votos Mientras que el Frente de Todos Obtuvo el 28,55% De los votos Así que Decíamos Una renuncia Récord Y vamos a seguir seguramente Con esta información Viendo cuáles son Las repercusiones Con respecto A esta Renuncia Decíamos En tiempo récord De un senador nacional Que había sido electo el domingo Y ya a los dos días Renunció A su banca Otro de los títulos En la mañana Dice que Juan Manzur Se reúne con intendentes Y con los líderes De la CGT Para fortalecer Lo que va a ser La movilización Digo A favor del gobierno Prevista para mañana Miércoles A partir de las 15 horas En Plaza de Mayo Alberto Fernández Busca relanzar La gestión Luego de acordar La distancia Conjuntos por el cambio Mejor dicho Acortar La distancia Conjuntos por el cambio En las elecciones pasadas Y el presidente Será el único orador Del acto Por el día De la militancia Que se llevará a cabo Decíamos Mañana A partir de las 15 En Plaza de Mayo Otro de los títulos De la mañana Tiene que ver Con lo que sucederá También a partir de mañana En las escuelas porteñas Porque los alumnos De hasta tercer grado Ya no tendrán Que usar barbijo En el aula Desde hoy Deja de ser obligatorio El uso de tapabocas En clases de jardín Y el primer ciclo De la primaria Hasta tercer grado Era uno de los reclamos De los padres Y esto se da Tras la baja En los contagios Y en la ocupación De camas críticas En los hospitales El gobierno porteño Flexibilizó Entonces El uso de barbijo En las aulas Para todos los alumnos De hasta el primer ciclo De primaria Es decir Tanto los alumnos De escuelas públicas Como privadas De hasta tercer grado Podrán quitarse El tapabocas En clases A partir de mañana 11.27 de la mañana En todo el país Estás en la mañana De comedios Estamos acompañándote Hasta las 12 Con toda la información No te vayas de ahí Que enseguida Volvemos con más No te vayas de ahí 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 Far away On the other side He was shot six times By a man on the run And she couldn't find How to push through I stay I pray See you in heaven Far away I stay I pray See you in heaven One day 4 a.m. in the morning Carried away Carried away By a moonlight shadow I watched Your vision Falling Carried away By a moonlight shadow A star Loves slowly In a silvery light Far away On the other side Will you come To talk to me This night But she couldn't Find how to Push through I stay I pray I pray See you in heaven Far away I stay I pray See you in heaven But one day In a silvery light I pray 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Estamos llenos de historias verticales Girá tu celular En Catamarca tenés algo distinto para contar ¡Girá! ¡Girá! ¡No te pierdas de nada! Vení a contar una historia distinta ¿Querés descubrir algo distinto? Gira y vení a Catamarca Volvió el gordo que te va a hacer feliz Sorteo extraordinario de Navidad Más de 173 millones de pesos en premios Sortea el 23 de diciembre Lotería de la Provincia Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar un plan médico Con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresá en omintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-2272583 SSSSalud.gov.ar RNMP 1336 Me meto en el mundo de las bebidas ¿Por qué? Porque se viene el calorcito Mejor dicho, ya llegó el calorcito Los rayos del sol iluminan Y hasta marzo no se van a ir Y por eso empieza el show de las bebidas Las bebidas de estación Algo fresco como para calmar ese calor Y ahí es donde aparece Savage Una nueva bebida que dice Ojo, quiero ser una opción más A la hora de refrescarte Y para eso voy con tres variedades Limón y jengibre Pomelo y romero Y pepino y menta Los que ya probaron Savage Me dicen que es una bebida Disruptiva, eh Que no es gin Que no es vodka Y que llega, bueno Con un sabor diferente Para paladares exigentes Bueno, estás avisado Savage Bueno, métete en Instagram Los vas a encontrar Y quien te dice capaz Es tu nueva bebida cabecera En este verano 2022 Umint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en umintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227258 Ssssalud.gov.ar RNMP 1336 Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba ecomedios1220 La Mañana de Ecomedios El compacto de noticias Si necesitas para empezar el día Bien, estamos en redes sociales Nos podés encontrar en Instagram En Twitter En Facebook También tenemos nuestro canal de YouTube Donde salimos en vivo Y allí con el monitor de ecomedios Vamos a pasar a contarte En un ratito nada más Cómo está el clima Y cómo está el tránsito En la ciudad autónoma De Buenos Aires Cuando pasan 34 minutos De las 11 de la mañana Tenemos 16 grados y medio La temperatura En estos momentos En la ciudad Y para hoy Se espera que la máxima Llegue hasta los 22 grados Comparando con la jornada de ayer Ayer hizo mucho calor en Buenos Aires Hoy está un poquito más fresco Después de un poco de agua Que cayó sobre Buenos Aires Mañana miércoles Se espera una mínima tensión 8 grados La mínima para mañana miércoles En Buenos Aires Es fresquita la mañana Máxima 21 grados Con cielo despejado Cómo estará el jueves También se espera cielo despejado Una mínima de 12 grados Y una máxima Que trepará hasta los 25 grados En tanto el viernes Calor en Buenos Aires Cielo parcialmente nublado Una mínima de 16 Y una máxima de 30 grados Es lo que se viene Para el fin de semana Temperaturas que superarán Los 30 grados en Buenos Aires Pero estamos hablando Del fin de semana Por el momento En estos próximos días Ya sea hoy Miércoles Y el jueves Las temperaturas en Buenos Aires Serán agradables Vamos a ir ahora Con el informe del tránsito A ver qué es lo que pasa A esta hora de la mañana Si hay Si siguen Las complicaciones Vamos a decir Que la línea E de subterráneo Ya funciona correctamente Después de haber presentado Algunas demoras Por problemas técnicos La autopista Buenos Aires La Plata Se produjo Un incidente vial En el kilómetro 5 Mano a la ciudad De Buenos Aires Esto no estaba Afectando Hasta el momento La circulación De los vehículos Autopista Richeri Es un caos Desde el peaje Con demoras De hasta 25 minutos Y siguen Sin avanzar A paso de hombre Si pueden evitar Esa zona Se lo recomendamos Desde aquí Y si no Bueno Paciencia Paciencia En la autopista De Lepiane Tránsito complicado En 11 También Traten de evitar Mitre y Puey Redón Mucho tránsito En la mañana De Buenos Aires Corte en Hipólito Yrigoyen Y 9 de julio También para tener En cuenta Aquellas personas Que se dirigen Hacia esos lugares Con sus respectivos vehículos Vamos a seguir Con más información Después de la pausa 36 minutos Pasan De las 11 de la mañana Tenemos 16 grados Cinco décimas La temperatura Actual En Buenos Aires Y la humedad 81% Ya venimos Los ojos verdes Son así Para mi ser La ruleta Te quiero llevar Roja la sangre Verde El paño De la libertad Pero mi suerte Es negra Mis dientes Van a estallar ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo chance a la mitad Todavía encabierta ¿Ves? Sobre mi casa Ya estás Y yo ya te cobró Y toda mi vida Aquí Te estoy abusando Girando la bola Va ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi casa Ya estás Y yo ya te cobró Y cada día Trae su color Y cada noche Seré un apostador El cero siempre Girando alrededor Ya no creo No creo en el azar Nada más Todo esto Tenía que pasar Gracias Caja de empleados Propina especial ¿Cómo va girando? ¿Cómo va a ir a estudiar? ¿Cómo va girando? Tengo ya hasta la mitad Todavía encabierta ¿Ves? Sobre mi casa Estás Y yo ya te coroné Y toda mi vida Aquí Estoy abusando Girando la bola ¿Cómo va? ¿Cómo va ¿Cómo va a ir? ¿Cómo va a ir? ¿Cómo va a ir? Sobre mi casa Estás Y yo ya te coroné Ya no creo, no creo en el azar Nada más todo esto tenía que pasar Gracias caja de empleados Robina especial ¿Cómo va girando? ¿Dónde vas a parar hoy? Luego ya está la mitad Todavía cubierta ves Sobre mi calle estás Y yo ya te coroné Y toda mi vida aquí Estoy abusando Girando la bola ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás Y yo ya te coroné Eh, 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 eh La mañana de Ecomedios La mañana de Ecomedios Muy bien Apretamos F5 A las 11 y 41 Y también actualizamos Las páginas de noticias Comenzamos esta recorrida Por los portales Con toda la información Que podemos encontrar en internet Y arrancamos con Lanación.com.ar Y el título principal Que dice No entendió el mensaje De las urnas ¿Por qué los diputados De Juntos por el Cambio Rechazan la convocatoria Al diálogo del gobierno? Dice el título En La Nación A través de un duro comunicado El mayor interbloque Opositor En la Cámara Baja Exigió Que una agenda De trabajo En el Congreso No puede excluir Temas prioritarios Y urgentes Como la economía La producción La educación Y la seguridad Dice el título principal En Lanación Punto com.ar Allí lo estamos viendo Para la gente Que nos sigue De manera audiovisual A través de nuestro Canal de Youtube Y a través de las redes Sociales El mensaje Al gobierno Rodríguez Larreta Dijo Nosotros ganamos Y ellos perdieron No hay otra interpretación Dijo El jefe de gobierno De la ciudad De Buenos Aires Cambiamos ahora Nos vamos A infobae.com Y el título principal Ahí está Javi Martínez Atento Muy bien Juan Manzur Se reúne con intendentes Y con los líderes De la CGT Para fortalecer La movilización A favor del gobierno Previsto para mañana A las 15 horas Alberto Fernández Busca relanzar La gestión Luego De acortar La distancia Conjuntos Por el cambio En las elecciones El presidente Será el único Orador Del acto Por el día De la militancia Que se llevará A cabo mañana En Plaza de Mayo Otro de los títulos En infobae.com Que podemos encontrar A margen derecho Y la palabra De Mel Coñan Quien dijo Para llegar a 2023 Hay que hacer Una tarea sucia Dijo El economista Opinó Sobre el impacto En la economía De los resultados De las elecciones Legislativas Del domingo Mel Coñan Lo que dijo Fue para llegar A 2023 Por delante Hay que hacer Una tarea Sucia El economista Opinó Sobre el impacto En la economía De los resultados De las elecciones Legislativas Y señaló Que el tema Más urgente De más corto plazo Es la política Monetaria Del Banco Central Título policial Y ahora Cambiamos de medio Nos vamos A diariopopular.com.ar En su portal De noticias Bueno El título principal Tiene que ver Con lo que reciente Comentábamos De este papilón En Tucumán Con el senador electo Que salió Favorecido En las elecciones Pasadas De este domingo Senador electo De Juntos por el Cambio Que renunció A su banca Y por él Va a asumir Su esposa Y decíamos El título Policial En diario popular Dice Apuñaló Y mató A su ex pareja En la calle Y fue detenida Una mujer De 32 años Sorprendió A su ex Con Un Con Un Ataque A plena Luz Del día Le dio Dos puntazos Y huyó Todo quedó Grabado Por las cámaras De seguridad Y la mujer Fue detenida Que dice Página12.com.ar El principal Título Dice El doble Mensaje De las urnas En este informe De Mario Weinfeld El voto Modifica la realidad Y en las legislativas Del último domingo Los ciudadanos Aliviaron El castigo Que le habían Propinado Al gobierno En las PASO Frenaron Las Ínfulas Del macrismo Pero a la vez El gobierno Debe Internalizar Que adeuda Cumplir Con el Contrato Electoral Dice el informe Y el título Con respecto A las elecciones 2021 El título Principal En página 12 A las 11 Y 45 De la mañana Seguimos Cuando Falta Ya muy poquito Ya se viene En minutos Nada más El informe Sobre los mercados Y las finanzas Con Mariana Leiva Los ojos puestos También en el Dólar Blue A ver si Supera o no La barrera De los 200 pesos Mientras tanto Hacemos una recorrida Por Ámbito Punto Com Que dice Ámbito Financiero En su portada De internet El título Principal Dice En el inicio De la rueda Se mantienen Las expectativas En el mercado Tras las elecciones Cómo Seguirá El dólar Dice El título En Ámbito Financiero Ámbito Punto Com Así es La dirección De internet De este portal De noticias Y tiene También Como título Los datos Oficiales Ecos De la elección Cruces Ganadores Y perdedores Y el debate De lo que vendrá Dice Ámbito Financiero Punto Com Más títulos También Ámbito Hace referencia A los dichos De Horacio De Horacio Rodríguez Larreta El gobierno Debe Reconocer La derrota Y cambiar El rumbo Dijo Haciendo un balance De las elecciones 2021 El jefe de gobierno De la ciudad De Buenos Aires Habló Tras los comicios Legislativos Del fin de semana Y dejó Un balance De los resultados Expresó su preocupación Porque el oficialismo No reconoce La derrota Dijo Larreta Y remarcó Que parece Que no entienden Y salen A festejar Dijo El jefe De gobierno De la ciudad De Buenos Aires 11.47 De la mañana Momento de presentarla A ella Para hablar De los mercados Y las finanzas Ya está con nosotros Mariana Leiva En Banco Hipotecario Actualizamos nuestra app Para hacer tu día a día Más fácil Nuevo diseño Más funcionalidades Más información Consulta Invertí Envia Pedí Paga con QR Y mucho más Banco Hipotecario En tu celular Descarga la app BH Y opera Todos los días Durante las 24 horas El dólar La preocupación De cada gobierno A lo largo De la historia argentina El peso El peso Que a partir del primero de enero Valdrá igual que el dólar Es una moneda Destinada a perdurar Con ese valor Por muchos años Veníamos bien Pero de hoy Pasaron cosas Un peso fuerte Me me lo vi El que depositó Dólares Recibirá Dólares Un peso Un dólar Un dólar Se explota Sube Y baja Y no me preocupa Mercados y finanzas Con Mariana Leiva La mañana De Ecomedios Buen día Mariana ¿Cómo estás? Hola Muy buenos días Matías ¿Cómo estás? Bien 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 Aquí Comenzando El martes Nuestra rutina Nuestra rutina de martes Exacto Acá también Comenzando con los mercados Por ahora El dólar oficial Está cotizando Estable a 105 pesos Con 88 centavos El dólar blue A 199 Con 50 centavos Bajó Digamos Perforó Ese piso De 200 pesos Que había alcanzado La semana pasada Retrocedió ayer 50 centavos Y hoy cotiza En 199 pesos Con 50 centavos En el caso Del segmento Bursátil El contado Con liquidación El regulado El que habitualmente Contamos Que Las autoridades Nacionales Intervienen En la operatoria De compra Venta De bonos Para mantener A raya A este dólar O por lo menos Es lo que venía Haciendo Previo a las elecciones Hoy Está cotizando El contado Con liqui A 187 pesos Con 82 centavos Cae 0,6 Por ciento Pero El dólar MEP Está subiendo 3,7 Por ciento A 195 pesos Con 85 Y entonces Ahí es porque Resalto esta Cuestión De que Hasta previo A las elecciones Venía intervindiendo En la operatoria Porque lo que Se está dando De nuevo En estos últimos Dos días Post Comisios Electorales Es que Pareciera que Las autoridades Nacionales Empiezan a retirarse Del segmento Bursátil Y van a dejar Que la cotización Funcione Más libre Entonces En eso Está sustentada Esta fuerte Suba Que está teniendo El dólar MEC Que básicamente Tiene que ver Con la no intervención De las autoridades De las autoridades Nacionales En ese segmento Y por el lado Del MERVAL Lo que observamos A esta hora Es una caída De 0,3% Hasta las 92.682 Unidades Los bonos Se están operando En negativo El Bonar 20-30 Desciende 0,8% Y el Global Es 20-30 Cae 0,3% Esas son Las cotizaciones A esta hora En el mercado Cambiario Y en el mercado Bursátil Y de lo que te quería Comentar hoy O que hablemos Un ratito Es de Un nuevo dólar Que surgió Viste que siempre Estamos con Estas apariciones Bueno Ahora a partir De la apertura De las fronteras Y de la flexibilización Sanitaria De la posibilidad De viajar Y hacer vuelos Internacionales Sobre todo Se habilita El dólar Free Shop ¿No? ¿Qué sería El dólar Free Shop? Bueno La posibilidad De comprar Productos En las tiendas Libres de impuestos En los Free Shop Que están ubicados En los aeropuertos Y por ejemplo En Bukebus Comprar productos Cotizados en dólar Pero comprarlos En peso Es decir Cuando uno Un Free Shop Por ejemplo Ve un perfume A 100 dólares Lo que hace Es la conversión A el dólar Oficial Y con eso Paga Lo que nosotros Solíamos hacer O sea Si no estás Dentro de un Free Shop Lo que tenés que hacer Es convertirlo Al dólar Con este impuesto Del 30 Y el 35% Que te queda Como en 174 Que es el valor Que nosotros Lo compramos En banco Ahora En los Free Shop No se pagan Esos impuestos Entonces Lo que haces Es convertirlo A 105 pesos Que es El dólar Oficial Sin impuestos Así que Ahí pagás Mucho más barato Este tipo De productos En general Son productos Y artículos De calidad Y de marcas Reconocidas Perfumes Mucha gente Va a buscar perfumes Exactamente ¿Quién no aprovechó Alguna vez Algún viaje al exterior Para volver a entrar Al país Pasando por algún Free Shop Con un perfume Importado Esa es la idea Lo importante Tener en cuenta En este caso Es que Para acceder A ese dólar A 105 pesos Lo que hay que hacer Es pagar en efectivo Porque La conversión Se hace en el momento Pero si Se paga con tarjeta De crédito Ahí sí Le van a cobrar Ese 65% Adicional El 30 del país Y el 35 de ganancia Porque va a venir Con la liquidación De la tarjeta De crédito Y ahí No hay forma De zafar De pagar Estos impuestos Así que Ya saben Obviamente Que es necesario Pasar por algún Aeropuerto Para acceder A estos beneficios Por lo cual El que va a viajar Tenga en cuenta De tener algún Dinero extra Para aprovechar Si necesita Volver a abastecerse De perfumes Licores Whisky Y todas esas cosas Importadas Que tanto nos gustan ¿Uno puede entrar Igual al aeropuerto Sin la necesidad De viajar? No A la parte de Free Shop No Solamente pasajeros Y pasajeros De vuelos internacionales Claro Con lo cual Hay que aprovechar Necesariamente Si uno va A salir del país Si uno se va a tomar Un avión Claro Claro Si vas a acompañar A alguien Porque va a viajar Pero vos no vas No porque están siempre En la parte del embarque Cuando vos ya estás próximo A subir al avión En este caso O también va para Buquebus Porque también cruzamos De país Entonces Necesariamente Tenés que ser pasajero ¿No? Esa es la cuestión La única condición Exactamente Pero bueno Los que tengan posibilidades De aprovechar Sobre todo ahora Que vienen las vacaciones Y después de tanto tiempo De no salir del país Por el tema De la pandemia Es un momento Para aprovechar Ténganlo en cuenta Ahí el dólar Free Shop Bien Ya sabe Ya se tomó nota también Javier Martínez Porque siempre Pregunta No sabe qué hacer Con tantos dólares Que tiene Javier se engancha En todo lo que tenga Que ver con dólares Si ya juntó Más de 10 kilos De monedas Para cambiar Porque Por dólares Ahora Si por dólares Y después Bueno viaja Y compra un buen perfume En el Free Shop Vamos a pedirle después Si consigue alguno No vamos a decir Las marcas La marca La marca De mi perfume Preferida No lo voy a decir Ahora No 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 Pero bueno Después paso lista A mí me gusta El del lingote Ah Está bien Así que se lo vamos a pedir Es bueno Es buena esa Si es una buena opción Y si no Algo para tomar También No sé Sí también Puede ser Podría ser La lista es larga Y si 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 Tal cual Y si no Bueno Nos tiene que invitar De viaje No le pedimos a él Y lo compramos nosotros Seguro Por supuesto También Una buena opción Gracias Mariana Que tengas buen día Abrazo grande Un abrazo grande Mariana Leiva Nos trajo Toda la información De los mercados Y las finanzas Aquí a Ecomedios AM 1220 Estamos En la mañana De Ecomedios Informándote Hasta las 12 Del mediodía Faltan 5 minutos Para que llegue Las 12 del mediodía Horario en que Arranca Sara Di Tomaso A partir de las 12 Para que Para que tengas Un almuerzo Con todo Escuchando Ecomedios 16 grados 16 grados La temperatura En Buenos Aires Tenemos mucho más Para contarte ¿Vos qué esperás Que todavía No entraste A Csocio.com Csocio.com Es la plataforma De finanzas personales Para invertir En criptomonedas Pagar tus servicios Adquirir tu primera tarjeta Y mucho más ¿Qué esperás Para entrar En Csocio.com Estábamos recién Con Mariana Leiva Y toda la información Ya volvemos Esto es La Mañana de Ecomedios Compartimos Los minutos finales En Banco Hipotecario Actualizamos nuestra app Para hacer tu día a día Más fácil Nuevo diseño Más funcionalidades Más información Consultá Invertí Envía Pedí Paga con QR Y mucho más Banco Hipotecario En tu celular Descarga la app BH Y opera todos los días Durante las 24 horas La Mañana de Ecomedios La Mañana de Ecomedios No es la primera vez Que me encuentro tan cerca De conocer la locura Y ahora por fin Ya sé que es No poder controlar Ni siquiera tus brazos Si sientes que están Completamente agotados Y no entiendes por qué Antes o después Debería intentarlo Someterme a su hechizo Olvidando mentir En otro nivel No querer recordar Ni siquiera al pasado Que sientes que está Completamente agotado Y no entiendes por qué Vámonos Vámonos Esta habitación Al espacio exterior Se nublan los ojos Todo de un mismo color Mientras todo da igual Mientras todo da igual Ganar o perder Sé que nunca me importa Lo que embruja es el riesgo Y no dónde ir Y subes otro nivel Y no puedes llegar Ni siquiera a tocarlo Y sientes que estás Completamente agotado Y no entiendes por qué 11.59 de la mañana Último minuto De la Mañana de Ecomedios ¿Por qué? Porque ya se viene ella Sara Di Tomaso Para el Mediodía de Ecomedios Hola Sara ¿Cómo estás? Contenta por el clima Hola Mati ¿Cómo va? Me contaba fuera del aire Que está muy atenta A la actualidad A lo que pasa En el país Y en el mundo Para mantener bien Informada la gente Quiero ¿Qué tal ya entramos En mi programa? ¿No? Queda como un minuto Está lo mismo Hacemos como un continuado Está Lucena Giordano En el medio Con las noticias Y tenemos que hacer un corte Hay que hacer un corte Nada Esto solo Me llamaba la atención Usted vio que Durante todas las semanas Nosotros estuvimos hablando De la especulación De la inseguridad En los medios A partir de lo que pasó Con el quiosquero Con el quiosquero De Ramos Mejía Ya se dishumaniza Antes se lo llamaba Con nombre y apellido Y ahí se viralizó Un video De Jonathan Biale Enojado Porque le dice A Bullrich Y a Santilli Estuvimos dos semanas Con el tema De la inseguridad Y la matanza Explotó Hermoso Ahora voy a contar No Pero ahora lo voy a contar O sea Hablemos de otras cosas También Porque me alimenta Un poquitito el alma Para nada Para no andar encontrándome Con las miradas De los jonotambiales De la vida La dejamos con ahora ¿Viene? Viene el informativo De la radio Y ya arrancamos Con tercer tiempo Bueno, por supuesto Nos quedamos con el informativo Y Bolivia Nosotros nos quedamos acá Por supuesto Hasta luego Está completamente agotado Y no entiendes por qué Vámonos De esta habitación Al espacio exterior Se nublan los ojos Todo de un mismo color Mientras todo da igual Mientras todo da igual Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios